Les digo la verdad, nos han puesto en un gran problema los muchachos que presentaron sus trabajos. Todos, realmente están hermosos, todos han utilizado técnicas diferentes, todos han visto, sí, siempre el tema que habíamos pedido era o paisaje de la ciudad o paisaje del campo de Mala o relativo al caballo Perón de Paso. Y la realidad es que nos ha impresionado la calidad de los trabajos, por supuesto, dependiendo de las edades. Es por eso que todos en conjunto dijimos, acá no puede haber un segundo puesto. Acá todos son un primer puesto. Había premio para los de primaria y para los de secundaria. Una tabla de primer premio para los de primaria y una tabla de primer premio para los de secundaria. Y después habían otros premios. Hemos decidido que vamos a entregar cinco tablas, una a cada uno de los ganadores, porque eso es lo menos que se merece. Muchas gracias. Marily, ¿cuántos años tienes, Marily? ¿Cómo te has inspirado para hacer este dibujo? Por la mañana estaba haciendo la entrega de los premios prescriptivos. ¿Cuál es la técnica que es empleado? La técnica que es de esta acuarela y sobre encima, en la primera capa es de acuarela. En cambio, en su segunda capa es de colores, donde fui dándole más difuminación y más volumen. También hay acuarela. Siempre dibujas, esta es una improvisación que has hecho. ¿Qué aspiraciones con el tema del arte, de la pintura? Yo ya tenía ese talento. Yo misma me fui enseñando a mí. He sido autoridad en el mundo del arte. A partir de ahí, yo fui sola enseñándome. Y ya podré tener una capacidad. Gracias por tu tiempo. Te esperamos en la premiación. 20 de enero.